hola corazones como están en el día de hoy yo les traigo un nuevo maquillaje un nuevo look de auditos fácil sencillo y hacerlo muy rápido para cuando nosotras decimos queremos salir y nos queremos dar una manita de gato nos queremos arreglar entonces esta es la opción perfecta para cuando tú te quieras maquillar y salir es súper rápido y quédate a ver este vídeo para que aprendas y sepas una opción más para poderte maquillar súper fácil y rápido así que sin nada más que decir quédense a ver el vídeo bueno mis amores el primer paso que nosotros vamos a pasar a hacer es a pasar a poner lo que es bueno mis amores ahora sí vamos a pasar a utilizar lo que es el corrector de la l color vamos a aplicar en todo nuestro párpado fijo y en nuestro párpado móvil y luego vamos a proceder a agarrar una esponjita que tiene que estar húmeda húmeda para poder difuminar y que no nos queden pliegues en nuestro ojito a toquecitos vamos a estar difuminando el corrector como yo al principio del vídeo yo no les dije qué color vamos a estar utilizando fue porque se me pasó bueno vamos a estar utilizando esta paleta que es una de las paletas que mi esposo me regaló vamos a estar utilizando simplemente es la número 2 de tu color entonces y vamos a estar difuminando con esta brochita y vamos a estar agarrando lo que es este color que está acá que es un color violeta y vamos a tomar yo sólo me voy a estar centrando en los ojitos más amores vamos a agarrar un poquito de color y vamos a estar haciendo como lo mismo como estar seguiendo nuestro corrector con este color moradito que estamos agarrando que es un color violeta bien clarito bastante clarito entonces vamos a estar llevando hacia arriba porque como les digo es un maquillaje súper súper bonito y aparte de ser muy bonito en que este color yo creo que le va a cualquier chica este es muy esencial porque con este puedes salir a cualquier lado porque sólo les vamos a dar como un poquito de color a nuestros ojos simplemente para no ponernos el corrector y ya irnos a no vamos a hacer esto vamos a ponerle un poquito de color a nuestros ojitos y eso es todo y solo vamos a pasar a hacer un pequeño delineado y este es el color que este día yo les quise mostrar para que este ok mis amores este ya tenemos lo que es nuestros ojitos preparados antes de pasar a delinear vamos a pasar a poner lápiz negro en toda nuestra línea de agua de nuestras pestañas de arriba con mucho cuidado vamos a hacer esto sin picarnos el ojito con mucho cuidado vamos a hacerlo tener buena precisión la verdad yo aquí ya me manché pero eso no me importa ok ahora si mis amores como les estaba diciendo vamos a hacer un delineado bastante preciso y no vamos a hacerlo tan grande ok lo vamos a hacer creo que hasta un poquito más de la mitad en esta área de acá vamos a tratar de hacer más finita la línea para que se vaya perdiendo perdiendo y ahí se perdió ahora vamos a pasar a retirar nuestra cinta y eso lo vamos a pasar a hacer la puntita para que nuestro delineado se vea más finito ok yo voy a estar delineando toda mi línea de agua y de abajo ya se vea mas finito bueno mis amores yo ya hice este ojito ahora voy a hacer este otro ojito y unas cosas y una de las cosas que le quería decir es que el color que mi que yo puse arriba lo voy a cambiar abajo porque la verdad no me resulta para poner otro color porque este color como es bastante clarito pues no me resulta entonces lo primero que vamos a estar haciendo es difuminar este color negro que nos pusimos en nuestro ojito lo vamos a difuminar y luego vamos a estar en un color un poquito más morado de la misma paleta vamos a estar agarrando este morado que está acá lo vamos a estar poniendo y luego vamos a estar uniendo este morado y este morado digo este morado y este morado este es como un moradito más claro y es como un morado más oscuro entonces lo que vamos a estar poniendo lo que vamos a estar haciendo es poniendo en esta área de acá disculpe que yo vea para abajo pero es que tengo mi espejo y la verdad que me queda un poco bajito así que creo que lo voy a tener que subir más en algo porque si necesito un espejito aquí ok así está acá aquí queda como un moradito como más siempre hay que retirar el exceso de las cuando las paletas son un poco polvos nunca soplarlo con nuestra boquita jamás nosotros tenemos muchas muchas bacterias a dejar así sólo nos va a pasar a poner a enchinar nuestras pestañas naturales vamos a pasar una capa de máscara de pestañas para luego pasar a lo que es poner nuestras pestañas postizas y yo en esta ocasión voy a estar poniendo máscara de pestañas de que es este que se llama Maybelline y me gusta mucho esta máscara de pestañas porque despeina mucho 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 tus pestañas y si tú te pasas unas 23 capitas la verdad que te las hace que crezcan bastante les da un volumen bastante bastante bonito si vas a ir a una salida si no te quieres poner pestañas porque no tienes tiempo porque para aplicarse las pestañas de verdad de que tener bastante bastante paciencia y bastante tiempo puedes ponerte de dos a tres capitas de este delineador de esta máscara de pestañas una cosa que es decirles que cuando ustedes usen delineadores así traten de usar toallitas desmaquillantes o usar este un aceite porque no es bueno irse a dormir así o quedarse así porque razón porque tiende y no donde no salen nuestras pestañas eso tiende a taparse entonces cuando eso se tapa no nos salen pestañas tan seguido y nuestras pestañas cada ocho días están cabiendo entonces miren mis amores este es el look de ojos que yo les he grabado para ustedes espero que les haya gustado bastante pero vamos a seguir y nos vamos a poner una capita de máscara de pestañas también listo obviamente este look de ojos se va a ver súper impresionante si nosotros ponemos en máscara pero si nosotras ponemos unas pestañas postizas se va a ver súper súper bonito así que yo voy a poner las pestañas postizas para que ustedes puedan ver cómo es que se va a ver este look con unas pestañas postizas para que ustedes puedan ver cómo va a quedar este look de ojos con pestañas postizas y así es como se verían mis amores con pestañas postizas este look la verdad le da un contraste bastante bonito miren este ojo miren este otro ojo o sea es un cambio radical ponerse pestañas postizas pero una de las cosas que nunca nos debe de faltar en nuestros ojitos es pasar un iluminador este mío ya está bastante quebrado y aparte de ser muy económico a mí me encanta en lo personal yo ya no me acuerdo de la marca pero sí sé que di como alrededor de tres dólares creo si no es que menos y una de las cosas que si nunca debemos de dejar pasar es de pasar iluminador en toda la área de nuestro hueso de nuestra ceja para que nuestra mirada resalte más la verdad que a mí me gusta ponerlo solo aquí y también en toda esta área para que así de un realce a nuestra mirada y se vea más bonito todavía y así es como queda mis amores este look de ojos la verdad que está muy bonito a mí no personal me gusta bastante bastante y es un look muy rápido de hacer muy fácil que pueda y así es como termina este look mis amores yo lo acompañé con un labial color vino y si ustedes pueden ver este look queda hermoso en cualquier ocasión disculpa si mi cabello se cae pero anda al natural no me he echado nada entonces recién me he bañado y quise pasar a hacer este look para ustedes miren ahí está lo pueden acompañar como les digo para cualquiera pueden ocupar un labial más suavecito o pueden ocupar igual de este mismo labial de este mismo color que yo estoy utilizando ustedes deciden con qué acompañarlo y con que no pero pues los amores este es el look del día de hoy que yo les quise compartir en color violeta algo sencillo algo rápido algo prácticamente quizás te lo puedes hacer en unos 10 minutos este look de ojos antes de despedirme también ya se me estaba olvidando tengo dos saluditos el primero es para mi hijo Alexander muchísimas gracias mi amorcito por estar viendo este vídeo siempre por estar viendo todos mis vídeos y el segundo saludito es para un gran amigo que también es youtuber si ustedes lo quieren seguir él aparece como teos hablar tv él hace contenido sobre el salvador y todo eso bonito contenido que la hace así de que si ustedes lo quieren seguir por favor síganlo el nombre de él es teos hablar tv él también tiene un canal de youtube así que muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y si nada más que es que pasen un buen día mis amores hasta la próxima y y